Realmente todo este edificio, y estamos continuando con los mismos talleres, también hemos tenido talleres nuevos, inscripciones a talleres nuevos, y continuamos con algunos talleres en los barrios. Nuestro objetivo es no desarmar los grupos y armar nuevos talleres de trabajo. Nuestros talleres son todos para adultos, nuestro único requisito es que sean mayores de 18 años, son talleres de contención, donde nosotros visibilizamos casos de violencia, necesidad extrema, nuestras profesoras se capacitan continuamente, así que nosotros estamos muy contentos con esta actividad que estamos llevando a cabo en beneficio de la comunidad. Se está dictando el taller de corte y confección los días martes y viernes de 14 a 17 horas, el taller de armado de cajas los días miércoles por la mañana de 9 a 11 horas, el taller de tejido los lunes y jueves de 14 a 17 horas, el taller de bordado chino los días lunes y miércoles de 15 a 17.30, el taller de muñequería y manualidades se está dictando los días martes y viernes de 14 a 17 horas, el taller de pintura decorativa los días lunes y miércoles de 14 a 17 horas, y el taller de pintura y decoupage se está dictando los días martes y jueves de 14 a 17 horas, el taller de corte y confección por la mañana los días martes y jueves de 8.30 a 12 horas, se está dictando un taller de manualidades para los alumnos del lavadero espumita, esta es una actividad solamente para ellos, los días miércoles y viernes de 9 de la mañana a 12 horas, y también se está dictando el taller de tejido todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 14 horas, el taller de barbería se está dictando los días jueves por la tarde, este taller es un grupo que ya ha comenzado, en la semana que viene ya se abrirá un nuevo grupo que estará los días miércoles por la mañana, el taller de peluquería se está dictando los días lunes de 9 a 11 horas, peluquería unisex, es un grupo de alumnos que están por terminar esta clase y apenas terminen a principios de noviembre se abrirá un nuevo curso, y el taller de automaquillaje los días miércoles de 9 a 11 horas, este taller se dará próxima a la inscripción y comenzará la semana que viene. El taller de listing de pestañas se está dictando los días lunes, hay dos grupos y se está dictando de 9, un grupo de 9 a 11 horas y el otro grupo de 11 a 13 horas, este grupo también está terminando su taller y apenas culminen se abrirá una nueva inscripción.